Miguel Ángel, ¿qué pasa en las calles de Zaragoza? Bueno, pues que en estos momentos, aquí en la Plaza Aragón, a la puerta de Capitanía General, está teniendo lugar la formación de la Unidad de Música de la Academia General Militar de Zaragoza. Van a recorrer las calles de Zaragoza, ella, esta banda y otras tres bandas más, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, que tuvo lugar el último sábado de mayo en la ciudad de Logroño. Dentro del marco de las actividades, pues en distintas ciudades se hacen actos como el que estamos viendo. Capitán Sancasto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que se va a escuchar por las calles de Zaragoza son marchas militares. Es una retreta militar. Para la población civil que escucha, la que nos está viendo, ¿qué es una retreta militar? Bueno, una retreta militar actualmente es un acto puramente musical, que se celebra también en varias ciudades, no solamente en Zaragoza, en la cual las bandas de música de esa plaza, digamos, se reúnen siempre a estas horas, de tarde casi al ocaso, para interpretar música militar. El origen de esto viene en que luego, al acabar el acto, se interpreta el toque de retreta. El toque de retreta es un acto que, perdón, es un toque militar que se interpretaba antiguamente sobre las ocho, ocho y media de la tarde, en verano y antes en invierno, obviamente, indicaba que la tropa que estaba disfrutando de su permiso, de su tiempo libre, tenían que regresar al cuartel. Son marchas militares. Musicalmente, una marcha militar, ¿qué características tienes? Bueno, lo más importante de una marcha militar es su cometido, que es el de desfilar. Entonces, una buena marcha militar tiene que tener el ritmo muy bien marcado, a 120 pulsaciones por minuto, para que así todo el mundo que desfile vaya con el plazo clavado y perfectamente. Nada más. Buena percusión, metales brillantes y melodías muy agudas y elevadas para que se escuchen bien. Muchas gracias, capitán, por estas explicaciones. Les dejamos que se incorpore porque, además de capitán, es el director de la unidad de música de la Academia General Militar. Buena marcha. Muchas gracias. Subteniente Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto es una forma también de acercar los militares, el ejército a la población, que se vea por las calles lo que hacen. Pues sí, porque el Día de las Puertas Armadas fue regulado por un decreto de 1987 para acercar a las unidades militares a la población civil y desde entonces vamos realizando diferentes eventos, diferentes actos militares para darnos a conocer. Aquí tenemos cerca de 40 músicos pertenecientes, como estamos señalando, a la unidad de música de la Academia General Militar. Pero hay que decir que de otros puntos de la ciudad de Zaragoza están saliendo ya, están partiendo otras tres bandas. ¿Quiénes son? Sí, hay tres bandas de guerra que salen de diferentes puntos, en concreto la del Regimiento de Pontoneros sale de la Plaza de los Sitios, la de la LOS 41 sale de la Plaza José Sinuer, detrás del Teatro Principal, y la de la Brigada Aragón Nº 1, que va a salir de la Plaza San Gregorio, convergerán todas en la Plaza del Pilar y allí tocarán diferentes piezas musicales. En una agradable, casi calurosa tarde, estábamos cruzando los dedos porque amenazaba lluvia, pero al final el acto se va a poder llevar a cabo sin ningún tipo de complicación. Un acto que están también regulando, que están también colaborando en él los voluntarios de Zaragoza. Sí, su ayuda es imprescindible. Nos acercan a todos los ciudadanos, dan información, nos abren camino y de esa forma puede ser un éxito todo. Son marchas militares, como nos ha explicado el capitán, que atraen mucho la atención del público. Son cosas que a veces estamos más acostumbrados a verlas en televisión, ¿no? Pues sí, sí, y es una oportunidad para que la gente pueda verlas en la calle hoy. Subteniente, pues muchísimas gracias y que vaya todo como parece que va a ir muy bien, con buen tiempo y sin gota de lluvia. El tiempo es fabuloso. Yo voy a agradecer el nombre del Cuerpo de Voluntarios. Muy buenas tardes. Hoy tienen que colaborar, tienen que hacer paso porque enseguida van a salir hacia el Pilar. Ahora mismo empezamos. Muy bien, pues buena faena, ¿eh? Señores, ¿sabían que había una marcha militar hoy aquí? No. ¿Qué le parece? Muy bonito. Sí, sí. A unos ratitos buenos de estos hace falta aquí en Zaragoza. Muy bien. Bueno, pues ya veis, una marcha muy bien acogida por la gente que se ha agolpado aquí en Capitanía General y que junto con tres bandas más va a confluir en la Plaza del Pilar en unos 30-35 minutos. Si alguien se anima, ahí estarán todos. Bueno, Miguel Ángel, es cierto que estamos acostumbrados a verlo por la tele. Por la tele lo estamos viendo, los que no tenemos la suerte de estar allí, pero seguro que muchos zaragozanos van a poder disfrutarlo en directo. Gracias. Gracias.